En el alero Vamos a escuchar a Jalilovic Sí, empatamos 3-3 Pero Jugamos mucho mejor que Betis Y seguro que somos Mejor equipo que Betis Pero empatamos porque En el primer partido perdimos 2-0 Y hoy necesitamos ganar Pero jugamos mucho mejor que Betis Y yo estoy feliz con mis compañeros Y somos un equipo Y nada más ¿Cuando consigues el penalti pensáis que podéis remontar? Que lo teníais en la mano ya prácticamente el eliminatorio Sí, también cuando estaba 2-2 o 3-3 Pensó que podemos ganar Porque estamos mucho mejor que ellos Y nada, no, pasamos Y eso es fútbol Suerte para pensar en la liga ahora Gracias a ti